Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica Sonidos Bicentenarios El programa de hoy está dedicado a la vida y trayectoria creativa del compositor costarricense Eddie Mora, quien nació en San José en el año 1965. Para preparar este programa hemos consultado el libro Música Académica Costarricense del presente al pasado cercano de las autoras de Caterina Chatzky, María Clara Vargas y Tania Vicente. Mora fue ganador del Premio Latin Grammy 2017 como director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica. También ha sido nominado en tres ocasiones como compositor y director a los Premios Latin Grammy. Asimismo, Eddie recibe el Premio Nacional Carlos Enrique Vargas 2019 en la categoría de Dirección de Orquesta otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. En la actualidad es director titular de la Orquesta Sinfónica de Heredia, proyecto musical único en la zona, el cual dedica su programación a la música escrita en los siglos XX y XXI, otorgando un especial énfasis a la creación musical latinoamericana. Ejerce la docencia en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Durante el periodo 2014-2015 se desempeñó como director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. En el año 2018 fue director invitado y artista en residencia de la Universidad de Dakota del Sur. Mora ha sido reconocido con los premios más importantes en el área de la composición y dirección musical de su país. Su catálogo reúne obras para los formatos sinfónico, de cámara, instrumentos solos e incidental. Su música ha sido interpretada y grabada por grupos de cámara y músicos de gran prestigio, como por ejemplo el reconocido Cuarteto Latinoamericano de México. Como compositor y director, Eddie Mora ha grabado un importante número de discos compactos, producidos tanto en Costa Rica como en Inglaterra y España. Egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Mora inició sus estudios musicales en el Conservatorio Castella y en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. La creación musical de Eddie Mora es variada y sui generis. En su trayectoria artística como compositor, se desarrollan elementos contrastantes, tanto de naturaleza musical como extramusical. Si en su primer periodo la utilización de la forma clásica es frecuente, en su segundo periodo el compositor desborda el molde tradicional, empleando un pensamiento libre en cuanto a la construcción formal. Esto se refuerza con el uso de elementos musicales como las entonaciones melódicas cortas. El tercer periodo de Mora profundiza este distanciamiento de lo convencional por medio de los elementos extramusicales. Uno de estos es la introducción del pensamiento ancestral de esta tierra, el cual se traduce en los términos musicales por la instrumentación abundante y la fusión de los timbres en la búsqueda de nuevos colores orquestales. Asimismo, en el empleo de los principios estáticos, tales como ostinatos, selección del material temático que se asimila a cantos ancestrales y presenta en su estructura el pequeño rango del diapasón y muchas repeticiones de las notas con el afán de crear un efecto estático. El factor del tiempo es esencial en este tercer periodo del compositor, quien con este moldea la forma musical. La pertenencia del compositor a la región latinoamericana es palpable en su obra. Lo dicho se refleja en el primer periodo en la estilización de ritmos bailables característicos de esta zona geográfica, cha-cha-cha, danzón, clave de son, entre otros. No obstante, en su segundo periodo experimenta cambios en este respecto, prescindiendo de la estilización de tales géneros, llegando al tercer periodo a desarrollar el colorido orquestal y escoger las fuentes literarias que lo envuelven con las profundidades de la tierra donde habita. Además, en los últimos periodos la tonalidad se percibe de otra manera. El compositor no la reproduce en sus cánones clásicos, sino que la construcción de sus obras se basa en entonaciones melódicas mínimas. Por eso la aparición de la triada mayor o menor conlleva un determinado significado. La triada como el símbolo de la música tonal se percibe como el eco de una organización musical conocida, como la serenidad dentro del dramatismo de su segundo periodo y el contraste de colores orquestales exuberantes que reina en las obras de mora de los últimos años. La triada como el símbolo de la música 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 A continuación, presentaremos un monólogo creado por Isabel Aguilar Ramírez, basado en una de las últimas obras musicales de Edi Mora, titulada La Voz del Ave, en una interpretación de Víctor Salazar. Entreabro mis ojos Después de haber descansado por no sé por cuánto tiempo, observo con detenimiento y creo estar confundido pues estoy viendo hojas al pie de un árbol. Me siento inmediatamente en el suelo de donde me encuentro, me coloco mis anteojos y entonces veo la naturaleza que me rodea. ¿En dónde estoy? Asombrado de lo que veo. Naturaleza exuberante, mariposas danzando en el aire, un cielo de colores amanecidos, árboles de un gran tamaño y el silencio absorbente de un bosque que ya se ha amanecido en algún lugar lejos de una ciudad tropical. Con gran espíritu aventurero empecé a divagar por aquel lugar, caminando de un lado a otro, descubriendo los magníficos paisajes que allí acontecían. Por un instante me pregunté, ¿acaso es esto un sueño? Pero todo parece ser tan real, tan encantador. Si esto fuera un sueño, dirá Borges que con el sueño a cada hombre se le da una pequeña eternidad personal que le permite ver su pasado cercano y su porvenir cercano. Empiezo a caminar a tientas, en busca de una salida de aquel bosque, pero de repente escucho la voz de un ave a mis espaldas. Lentamente, con una sensación de revoloteo en mi pecho, volteo mi cuerpo, pero el ave se ha ido y el silencio absorbente se vuelve a posar en el bosque. Camino algunos pasos más, pero la naturaleza cada vez se vuelve más densa. Me siento sumergido en ella y creo desfallecer. Pero nuevamente estaba allí, la voz del ave. Esta vez no volteo mi cuerpo, solamente cierro mis ojos y el ave, misteriosa y enigmática, empieza a recitar un tanca por todo el bosque. La voz del ave que la penumbra esconde ha inmudecido. Andas por tu jardín. Algo, lo sé, te falta. La voz del ave que la penumbra esconde ha inmudecido. Andas por tu jardín. Algo, lo sé, te falta. Continúo estático, en pie y con los ojos cerrados. El sonido de dichos versos se repite una y otra vez y en mi mente empiezo a disfrutar de cada palabra. Sin abrir mis ojos, camino hacia donde escucho la voz del ave. Pero de repente ésta se calla. Abro los ojos y me encuentro frente a un cielo despejado, entre copas de árboles frondosas. La naturaleza densa ha desaparecido. El bosque se vuelve un sitio sanador, en calma total y con un airecillo que acaricia y se esparce suavemente por mi cuerpo. Veo a mi alrededor y no puedo creer lo que veo. El ave sigue aquí. Inicia su canto, pero ahora éste transmuta en una obra musical, repleta de sonidos pastosos y enigmáticos. Entre los árboles suenan flautas, cual si fueran sonidos japoneses, toques de harpa y percusión que van variando el carácter de la obra, logrando a su vez transportar a una época medieval. De repente, sigo la voz del ave por aquel bosque. Igual si fuera una especie de espejismo, empieza a presentarse un ascenso de sonidos que van creciendo, construyendo un arco. ¡Lo veo bien! Es el arco de una catedral en algún lugar del mundo. La voz del ave se transmuta en música. La voz del ave es el sueño de mi eternidad. ¿Es esto vigilia o realidad? La voz del ave es el sueño de mi eternidad. En una interpretación del ensamble de percusión de la Escuela de Artes Musicales, la Orquesta Sinfónica de Heredia, bajo la dirección de Eduardo García Barrios. La voz del ave es el sueño de mi eternidad. ¡Gracias! 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 Hemos escuchado la obra La Voz del Ave de Edi Mora en una interpretación del ensamble de percusión de la Escuela de Artes Musicales, la Orquesta Sinfónica de Heredia, bajo la dirección de Eduardo García Barrios. El programa de hoy se ha dedicado a la trayectoria musical del compositor costarricense Edi Mora. En este hemos consultado el libro Música Académica Costarricense, del presente al pasado cercano, de las autoras Ekaterina Chatzky, María Clara Vargas y Tania Vicente. La obra de teatro fue realizada por la filóloga Isabel Aguilar Ramírez. En esta ha participado Víctor Salazar en la interpretación. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatzky, con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.